nos comentó una persona que ese panel solar es para que la máquina donde tú colocas el tracionamiento, donde tú pagas el tracionamiento, tenga su energía sustentable solita, por eso es esa parte del panel solar, porque no necesita energía, simplemente energía solar y allá viene mi familia y si nos encontramos en la ciudad de Viñedo, y bueno justamente de eso se trata este vídeo, vamos a visitar la ciudad de Viñedo, una ciudad que como su nombre lo dice Viñedo, quiere decirlo que lo que más llama la atención aquí en Viñedo es la el cultivo de uva, el vino, todo aquello, aún recordando que esta ciudad fue fundada en 1949 es relativamente nueva a comparación por ejemplo de otras ciudades cercanas a ella, fue fundada, no quiere decir que se creó desde esa fecha, lo que dice la historia es eso que fue fundada en ese año, vengan que aquí está la banderorota de Brasil, allá la banderorota de Viñedo, Sao Paulo y así, es un lugar sinceramente muy muy tranquilo, es relativamente tranquilo, ustedes lo van a ver a lo largo del vídeo, porque de verdad sorprende, la mayoría de la ciudad donde nosotros vamos, son ciudades tranquilas, excepto aquí en Sao Paulo claro, excepto la ciudad capital Sao Paulo que si ahí, si usted no está acostumbrado al tránsito y todo aquello a la, esa ciudad es una locura, pero quedando como a casi una hora o un poco menos de una hora de la capital de Sao Paulo, encontramos esta ciudad Viñedo y vamos a conocerla juntos, aquí estamos en la parte de lo que sería el centro de la ciudad y una cosa que me llama mucho la atención, en que en cada esquina hay un panel solar, vamos a ver de qué se trata esto aquí, no esta es la parte de estacionamiento, lo que no entiendo es por qué ese panel solar, si alguna persona sabe o tiene algún conocimiento por favor colócalo en los comentarios, porque si en cada esquina donde tú vas donde tú donde tú sabes tú vas caminando por el centro y cada esquina tiene una un panel solar ¿tú vos? yo quiero palmeros, filma yo Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 la máquina donde tú colocas el tracionamiento, donde tú pagas el tracionamiento, ¿sabes? Tenga su energía sustentable solita. Por eso esa parte del panel solar, porque no necesita energía, simplemente energía solar. Y bueno, y vean qué bonito este lugar. Aquí no puede entrar carro, excepto taxi, que es lo que dice este letrero aquí, excepto taxi. Y vean esta catedral, esta iglesia es bien gigante. No sé si da para ustedes tener una idea. La iglesia se llama Matriz de Santa Ana. Se ve bien antigua, aunque como les dije, la ciudad es nueva. La ciudad es de 1949-1950 prácticamente. Pero tiene su placita que es bien bonito, de verdad. Ya está todo cuidadito. Una de las cosas que a comparación, yo hago mi comparación con mi país, porque no voy a hacer la comparación con otro país, sino en mi país. Y es que todo es bien limpiecito. Todo es bien cuidadito. Y recuerden que esto no es una ciudad digamos turística, por ejemplo, Olambra, toda esa ciudad que nosotros hemos visitado, y tú, sino que esto es una ciudad dedicada al vino, a la agricultura, aunque también se encuentran algunas industrias, pero es más dado al trabajo rural, por así decirlo, al trabajo de la uva, al trabajo de todo eso. Y vean que aún así se mantiene un trabajo limpiecito y no es porque estamos en lugares públicos. No. Sino que son lugares aún lugares donde yo hice videos, por ejemplo, un parque, alguna cosa normal donde no tiene ningún movimiento turístico, sino que las personas me llamaban para allá. Totalmente cuidadito. Allá va mi mamá, el de Angeli. Caminaron poquito. Parece un mini centro, una mini... un mini centro donde puedes encontrar todo. Aunque estamos en el centro, sí, pero esto no es, digamos, el centro, el centro como la ciudad, sino que las tiendas son pequeñas, así sabes. Todo es bien tranquilito. La represa Joan Gasparini, Matías, Diangeli, mi mamá por allá viéndolo. Los paticos y es un lugar, sinceramente, me hace recordar mucho a lo que es en la tuba, sabe, el parque, el parque ecológico, solo que esto es una cosa más natural. Vean que por allá pasa la línea del tren, los baños, limpiecitos, un lugar de baño limpiecito. Vean que la persona viene a hacer su ejercicio, por así decirlo. Y sí, es una represa como tal. Muchos vienen a pescar, muchos vienen a andar en bicicleta, otros simplemente a pasar el día aquí. La mayoría, no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de las ciudades, excepto Sao Paulo, son paz y tranquilidad. Sabes, son lugares para estar tranquilos con tu familia, no hay mucho movimiento. A diferencia de la ciudad capital, que la ciudad capital ya es, ya es un poco más movida que sería la ciudad de Sao Paulo. Si no has visto mi video en Sao Paulo, te recomiendo que lo veas. Está justamente en esta lista de video de Conociendo Sao Paulo. Creo que fue la primera ciudad que conocimos, la capital. Para, digamos que, comenzar con la capital y después ir a las demás ciudades. Y es un lugar de paz. Viniendo es un lugar tranquilo. La ciudad como tal venía justamente en el carro, venía, sabe, manejando y no se ve ese movimiento en las calles principales. También no se ve ese movimiento digamos urbano, así por así decirlo. De las personas tranquilidad, las personas caminan, otros simplemente están paseando, andando en bicicleta y eso es parte de la naturaleza. Y vean cómo es lo importante que todo se mantiene limpio. La mayoría de las ciudades de Sao Paulo que hemos visitado son limpias, se mantienen limpios. ¿Por qué esto? Porque si tú lanzas tu basura en el piso y te llegan a pillar o te llegan a ver en el problema que usted se metió mi hermanito. Bueno, pues multa y todo aquello. La recomendación obviamente si quieres lugares bonitos, quieres, consérvalo. Pon un poquito de tu parte para que todo esto se mantenga así. En este parque aquí que tiene una cosita en especial y es este avión que vamos a ver de qué se trata esto aquí. Dice que es homenaje, bueno, dice que es un homenaje a los expedicionarios de viñedo. Humberto de Oliveira, todos los nombres, las personas de 2008, septiembre de 2008. Esta aeronave es una aeronave AT-26 Chabanchi. Y es una aeronave de verdad, digamos que no es una maqueta, ¿sabes? Es una aeronave que digamos que le sacaron todas las piezas por dentro, el motor, todo, y la dejaron para una maqueta, ¿sabes? Para quien no conoce que es una maqueta es como una exhibición, pues, por así decirlo. Vean, muy bonito, de verdad. Una de las cosas que... La tranquilidad, sinceramente, una cosa que yo estoy haciendo mucho hincapié o estoy hablando mucho es porque la ciudad de verdad es muy tranquila. Esto, obviamente, las zonas que vamos son de las zonas más movidas porque son las zonas donde todas las personas van a ir, las personas van a conocer y todo es bien cuidadito, todo es bien limpiecito, allá Matías, que tiene unas ganas de venir por un parque donde lo creemos al parque, y mamá. La gente viene a pasear con sus cachorritos, con sus perritos, y D'Angeli descansando un poquito, sentado. Y vean, justamente, aquí colocaron, digamos, esta carpa, nosotros le decimos carpa, y haciendo referencia a los 74 años de edad que tiene esta ciudad de viñedo. Supuesto a la policía, todo bien cuidadito, supuesto para la limpieza de todo aquí, del mantenimiento. Bien, y le vamos viendo las joyas. Vean, que es lo que yo le hago referencia, la ciudad es nueva, relativamente, ¿sabes? Porque así, por ejemplo, hay ciudades donde fuimos y tú, la ciudad en y tú tiene, no sé, de 1.400, 1.610, perdón, vieja, muy viejísima. pero, hay ciudades nuevecitas también que yo me imaginaba que esto iba a ser una ciudad bien, bien antigua, pero no, es una ciudad nueva. Matías, quiere sobre esto. Y bueno, mi gente, este ha sido nuestro video aquí en viñedo. ¿Qué tal la experiencia, mami, aquí en viñedo? Buenísima. Muy buena. Muy buena. ¿Y Ángeles? También. Muy buena. Bueno, recordando que nosotros hicimos un video en especial, no había como nosotros venir para viñedo y no hacer un video en una adega, que le dicen aquí, en una bodega o en una fábrica de vino. Si lo hicimos, solo que saldrá después de este video y espero lo veas, espero te quedes para verlo porque es muy interesante, es muy interesante conocer la historia la historia y cultura de esta ciudad, sabes que es muy diferente, que aquí es vino y te mostraré el proceso, todo, 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 cómo es eso y una de las bodegas más antiguas de viñedo o no digamos la primera pero una de las más antiguas con su fundador que nos dijo muchas de esas historias. Y bueno, mi gente, será hasta un próximo video y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!